El mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, gobernadores de los pueblos yaquis, en esta ocasión es para refrendar el compromiso que tenemos de hacer justicia a los pueblos yaquis. Lo hacemos por historia y por justicia. Porque nosotros llegamos al gobierno con una idea distinta a la que predominaba en otros tiempos. Nosotros venimos de abajo de la lucha social y conocemos la historia que es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. Por eso sabemos bien lo que ha sucedido en la historia de México de cómo los pueblos originarios han sido humillados, marginados. y lo peor fueron muchos pueblos exterminados desde la conquista desde hace 500 años durante los tres siglos de dominación colonial en todo el siglo XIX pero hubo una época de mucha de mucha represión a los pueblos indígenas por el llamado progreso para despojar a los pueblos originarios de sus tierras de sus aguas se usó la violencia se reprimió a las poblaciones originarias y esto se dio más durante el porfiriato y en ese entonces los que más sufrieron la represión fueron los pueblos yaquis todas las comunidades todas las culturas porque México es un mosaico cultural no hay una sola cultura son muchas culturas que vienen de antiguas civilizaciones todas sufrieron de despojo todos los pueblos originarios pero ningún pueblo sufrió tanto como el pueblo yaqui aquí por quitarles las tierras se asesinaron a más de 15 mil yaquis a sus antepasados y de manera brutal como lo hicieron los colonizadores en la conquista se cometieron muchas atrocidades por el despojo de las tierras los antepasados de ustedes que no fueron eliminados fueron deportados a trabajar como esclavos en el sureste de México en las haciendas cañeras en las haciendas enequeneras por eso es que hablamos de justicia histórica para con el pueblo yaqui con la revolución se empezó a hacer justicia pero no todos los gobernantes tenían esa idea se llevó a cabo la revolución pero muchos siguieron pensando igual que como se pensaba durante el porfiriato como se pensaba durante el porfiriato y desgraciadamente se sigue pensando todavía de que lo más importante es el progreso aunque no haya justicia y nosotros que pensamos distintos distintos tenemos que progreso sin justicia es retroceso y se piensa todavía de que el indígena el campesino es un estorbo para el progreso nosotros pensamos de otra manera un presidente como aquí se ha dicho fue el que hizo justicia fíjense el presidente Madero que también buscó restituir las tierras a los yaquis tuvo problemas no pudo hacerlo porque había muchas resistencias al interior del mismo gobierno incluso del gobierno interino después de que se expulsa a Porfirio Díaz entra a la presidencia de la barra y él se niega a entregar la tierra a los pueblos yaquis aún con la decisión de Francisco y Madero otros presidentes tampoco hicieron justicia es hasta que llega presidente Cárdenas la revolución se convocó en 1910 el presidente Cárdenas llega a la presidencia 1934 o sea pasaron 24 años y no había justicia es hasta que llega el presidente Cárdenas que se restituyen las tierras a los pueblos yaquis esta historia que aquí se ha contado y que está en los documentos de ese entonces se lleva a cabo la resolución presidencial pero termina el periodo del presidente Cárdenas y empiezan de nuevo a invadir las tierras de los pueblos y se empieza a reducir la posición de los pueblos no se respeta la resolución presidencial y luego hay otras resoluciones ya en territorio yaqui entonces el general Cárdenas cumplió desde luego pero posteriormente se volvió a abandonar la causa de los pueblos yaquis ahora queremos hacer justicia y por eso estoy de nuevo aquí con los integrantes de el gabinete los que tienen que ver con la cuestión agraria quien tiene que ver con el agua quien tiene que ver con el bienestar quien tiene que ver con la defensa de los pueblos indígenas y invité a quien es mi asesor el nieto del general Lázaro Cárdenas que me acompañara a este acto a Lázaro Cárdenas Batel se va a constituir formalmente una comisión de justicia para los pueblos yaquis pero no queremos que quede solo en palabras o en papeles queremos que se convierta en hechos en realidades esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios yo voy a presidirla comisión para la justicia de los pueblos yaquis y mi suplente va a ser Adelfo Regino porque yo tengo que ocuparme de todos los asuntos del país pero si quiero formalmente presidir la comisión y tener un suplente como un secretario ejecutivo que me ayude a que se cumpla con todos los compromisos ¿cuáles son esos compromisos? primero que se haga un replanteo de toda la tierra comprendida en la resolución del general Lázaro Cárdenas un replanteo y que se vea cuánto está invadido a detalle que sepamos bien porque deben haber nuevos núcleos agrarios se tiene que saber de qué tipo quiénes son los que están ocupando esas tierras se tiene que ver cuáles son propiedades privadas si tienen papeles y cuánto se considera terrenos nacionales tener un conocimiento muy detallado y empezar a buscar las soluciones a partir de cómo la posición de la tierra hay muchas formas de resolver desde la restitución por mandamiento presidencial con pago de indemnización hasta recuperar lo que son terrenos nacionales que deben de formar parte de las tierras de los pueblos esto mismo se tiene que hacer con respecto al agua en la resolución del general venía también lo de la dotación del agua hay que ver dónde está el agua quien la está usufructuando y qué solución se va a dar a este tema eso lo tiene que ver la con agua entonces primero es tierra y agua y cuando hablamos de comisión es que se vengan a trabajar los servidores públicos como si pusieran un campamento acá oficinas para estar trabajando en el campo en el terreno lo segundo es el bienestar ver cómo podemos ayudar para la producción de lo que ya tienen de el agua que están ustedes usufructuando o que es de ustedes pero que no pueden trabajar los terrenos por falta de crédito en el caso de la agricultura que hacemos con la ganadería que hacemos con la pesca luego los servicios básicos para los pueblos que haya drenaje en los ocho pueblos que haya agua servicios médicos la educación arreglar los poblados la vivienda mejorar los espacios urbanos de los pueblos eso sería lo segundo todo lo que es el programa integral para el bienestar repito primero la tierra y el agua segundo programa integral del bienestar y tercero atender demandas como lo del gasoducto dialogar y buscar acuerdos que pasa con lo del gasoducto hoy lo dije en la mañana en Obregón pues hacían negocios los funcionarios con los llamados hombres de negocio y no tomaban en cuenta los pueblos inventaban de que iban a construir plantas para generar energía eléctrica termoeléctricas y que para eso necesitaban comprar gas y se hacían los contratos desde luego contratos en donde la comisión federal de electricidad era extorsionada porque el gobierno estaba al servicio de unos cuantos era para hacer negocio y por eso se contrataron todos los gasoductos se compró gas que va a alcanzar para medio siglo ahora tenemos gas de sobra y no se programó la construcción de las plantas las termoeléctricas contratos en donde si se para el gasoducto no le afecta a la empresa que vende el gas le afecta a la comisión federal de electricidad le afecta al gobierno le afecta a la hacienda pública le afecta al presupuesto que es dinero del pueblo entonces como ellos no les importaba decían si está parado el gasoducto pues ni modo ya ellos ya cobraron ya robaron y sigue perdiendo la nación por eso tenemos que llegar a acuerdos porque pierde México el presupuesto no es dinero del gobierno es dinero del pueblo los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y eran muy malos administradores y corruptos entonces por eso si nos van a ayudar para que se llegue a acuerdos no le hacen que se tengan que desviar del gasoducto pero lo tenemos que conectar porque si no estamos pagando multa a estas empresas muchas extranjeras asociadas con funcionarios y políticos corruptos de México por eso queríamos estar con ustedes agradecerles mucho la confianza y nosotros no les vamos a traicionar no les vamos a fallar vamos a cumplir todos los compromisos y no solo es por ustedes es justicia histórica es hacerle justicia al pueblo estoy pidiendo de que ofrezcan disculpas los gobiernos extranjeros que invadieron México y que cometieron actos vandálicos de exterminio y de represión esto va a ser el motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia el año próximo vamos a pedir que ofrezcan disculpas esos gobiernos por lo que hicieron pero también el gobierno de México va a ofrecer disculpas a los pueblos yaquis y no es nada más un homenaje no es nada más como dije palabras ya para el año próximo tenemos que tener bien avanzado el programa de justicia y yo voy a estar viniendo para ver cómo se va avanzando y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes lo mejor hubiese sido hablar poco a poco para dar tiempo a la traducción pero el traductor es bueno y yo creo que está apuntando bien y está quedando todo grabado y vamos a firmar un acuerdo presidencial lo vamos a firmar el día de hoy y les va a quedar su copia y sobre ese documento que tiene que ver con las palabras que acabo de pronunciar vamos a ir viendo cómo se cumple todo lo que signifique hacer justicia a los pueblos yaques también al hacerle justicia a ustedes se le hace justicia a muchos otros pueblos que también padecieron de represión lo que queremos destacar con los yaquis es que es el pueblo más sufrido de todos porque también es un pueblo muy digno y no se sometieron resistieron pero por eso se ensañaron y por eso se cometieron muchas injusticias y es un ejemplo de resistencia y de dignidad esta cultura yaque muchas gracias por estar aquí a todos los gobernadores gracias antes de que el secretario Juan Pedro haga la traducción quiero muy brevemente expresarle que son 80 años ya de robo de nuestra agua son 80 años después del 40 hasta el 2020 entonces muchísimo tiempo lo de desarrollo seguramente para el mes de octubre noviembre tendremos un planteamiento ya totalmente consensado con todas las autoridades tradicionales y lo del agua nos interesa mucho porque tenemos que establecer volúmenes los volúmenes que propiamente nos pertenecen y no le hemos entrado señor presidente no le hemos entrado hemos avanzado en territorio pero lo del agua está todavía encaminado solamente y lo de desarrollo pues lo veremos en octubre noviembre para que le demos el planteamiento gracias pues me ají a chile que don presidente ya en la tipo Andrés Manuel López Obrador hemos dicho que se ategu a que se abat ná atak y se 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 historia de la tierra con la justicia como soy Explorando las aguas. La gente me atreve a colegio. La gente me atreve a colegio. Y luego. Las aguas. Las aguas. La historia de las aguas. Las aguas. en verdad no aguanta a ti ya que ya a te wak waka hule ya me ha cubo tan asa waye kahuna ha cum becas a way in en el tulip en saraga tower wait to go Siempre en la comunidad que se ha convertido en la comunidad 27.000, en otros niveles, prácticamente tiene un resultado de la comunidad, que es el margen de los que se han convertido en territorio. Es un lugar de estar en la comunidad que se ha convertido en la comunidad. ¿ Additionales? No hay nada de verlas nada. El gobierno, es un lugar de trabajo para poder hacerse verla. Por eso, En este momento se muestra un gobierno en la ciudad de Guadalajara. esto murala y tu cambie está unito muras acá hasta por ahorita madura saca la soga por lula yo con guacajía quita joa tocó y hoy más que a ver bachatu landa que más oye de la bicha quita esa huella cante por este huele porque tibus y machito de chivo y de y aquí está su agua me porfiria toponate que huele lo guacajía quita yo con todo su amén que su suro dicha amén en que su guambe yo eme huiua cambe no en bicha huella na no en bicha tojina esclavo ponengina junato que chea porque tajun ella y está y tomemo bicha tijía haxa polula te guambe colonizador en tijía guatay tomura me y todo despojará lo que la huevo ganaba lula y tom el 2 guayoy da un chato landa que damos tiamak latakai y todo campañan me y todo a weto ambe junato que guacapueta y tomo una vez chivo guacabata y tomo una vez chivo intoco guacajía quita caita vechiva tú y tijía cada nete junio mejía que el chero y tijía porque cada progreso tawata me tijía juanato que guacabu guacusticia y el auto tipo a boweye ca que historia pota guare tijía guac revolucion yepsak guacusticia ca yepsak cica hasta que un avane cuaca a hachaita presidente tucu kabur la cero cárdenas del río juna guacacá ya que to' bicha bicha bichu quinto sim e indígena no habíamos hablado de los guacamuetas. No habíamos hablado de eso. Cuando habíamos hablado de la presidenta, cuando habíamos hablado de gobierno, nosotros habíamos hablado de eso. Nosotros habíamos hablado de eso. Cuando hablamos de Madero, ditgeo batero que sean y aquí en vez y huaca restitución de aguada está acá mayón oito muguas guanegación iba a ojiti y huaca hueta que la qita mangro es chivo 1910 ponate que 1934 hasta Budaco Gracias. cada vez más, la gobierno se ha hecho la resolución que se ha hecho y se ha cumplido en la Comunidad y en el Estado se ha hecho y la justicia para que se ha hecho la justicia en este día, que el y con Sáenz Guamén, gabinete, agrarios, bajan, bienestar. Aún no hay nada más, ¿qué es? Aún no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ¿qué es? Lázaro Cárdenas Batel, ¿qué tal? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y no se le dio nada a Lázaro Cárdenas Batel. La justicia se convirtió en el pueblo, 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 en el pueblo. No, 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 no. 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 No, no.